mucho más de cerca este zapatillón, los materiales, el cuero, me parece brutal, también la suela, los cordones. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Casa Nova Sneakers, en el vídeo de hoy os traigo unas White Infrared Jordan 7. Os puedo comentar que es un zapatillón, te puede gustar más el color o menos, se verá que es todo blanco y tiene algunos detalles en otro color, pero os he comentado que, bueno, depende de si te convence o no, pero realmente zapatillón con buenísimos materiales, cajita bastante bonita, típica, pero bueno, por lo menos la veis como sería, y bueno, también de cerca el Jordan, aunque se va a ver un poquito grande, pero bueno, y luego tenemos la etiquetita por aquí. Muy contento con estas zapatillas, la verdad que por tema de materiales sobre todo, porque vais a ver, ahora sí, zapatillón, muy bonitas, materiales espectaculares, sinceramente, zapatilla que os va a durar bastantes años, zapatilla que os voy a recomendar que si la compráis, ya sea rabajada o en sneakers up, por el precio base, para invierno, te la puedes poner todos los días, universidad, trabajo, etcétera, 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 te las puedes poner todos los días, obviamente es un bar caro, no son de 100 euros, está claro, si te gastas 200, te van a durar, yo que sé, 5 años, no lo sé, pero bastante. La cajita os viene con un papel de color negro, como podéis ver, y realmente poquito más, también tiene un detalle la caja, porque no viene con cordones extra, aunque ahora lo miraré mejor, tiene con un detalle aquí, con un numerito, como podéis ver, pero bueno, esto sin más. Vais a ver mucho más de cerca este zapatillón, los materiales, el cuero, me parece brutal, también la suela, los cordones, y me olvido de ellos, de buena calidad, por lo menos lo he dicho, este par, a lo mejor no le doy un 10, pero realmente le voy a dar un 8, ya que no deja nada que envidiar a cualquier modelo, así que realmente, muy bonitas, la parte de dentro, sí verá que la plantilla es normalita, no tiene mucho misterio, si no recuerdo mal, naked y ya está, tenemos lengüeta también, con el colorcito así rojito-rosa, rosa-salmón, no sé qué rosa, pero bueno, por lo menos lo veis todo mucho más detallado, y también la parte de atrás con el 23, que esto es de goma, ¿vale? Al final, buenos materiales, media suela también para que la veáis mucho más de cerca, y ahora iré parte por parte, punto por punto, como me gusta ir a mí, y también la suela, así la veis, y luego la comento también con vosotros, y bueno, he comentado lo primero, primer punto, cordones de buena calidad, luego, a ver, vamos a ver tema de craseos, aún así, aunque está un poco duro, realmente, buenos materiales, como podéis ver, este cuero, esta piel, me parece brutal, le podría dar un 8 o un 9, de lo mejorcito que tiene Nike, luego también quiero mostraros las costuras, como podéis ver, las costuras me parecen brutales, como está hecha la construcción del par, tenemos, no sé qué verá que comentaros, la punta, y donde están los agujeritos, es un tipo de cuero, luego tenemos otro distinto, que es donde los cordones, y va por aquí, también recalcarlo, y luego tenemos media suela, muy bonita, comentaros que me recuerda una media suela de goma, porque yo aplasto, y parece goma, seguramente sea goma, así que, pero bueno, al final es plástico, obviamente, pero, comentaros, de que al final es una zapatilla más o menos cómoda, no es incómoda, realmente, la verdad que me sorprende, por tema de la suela, de la media suela, así que, muy contento, y voy a seguir con la parte de las costuras, y también, de la, del tobillo, ¿no?, porque el tobillo, como podéis ver, meto el dedo, y sí, está abierto, sí verá que esto, por tema de polvo, lluvia, a ver, obviamente, en lluvia no te la recomiendo poner, pero bueno, por lo menos, para que sepáis de que esto está abierto, no es que sea una visión óptica, o algo que digas, bueno, es así, y ya está, no, está abierto, pero bueno, eso también como dato, por si no lo sabíais, loguito de Jordan, por aquí, la verdad que tiene muchos detalles del mismo color, también, por lo menos, es un acierto, porque en algunas, en algunos modelos de Nike, esto me lo ponen amarillo, azul, esto, por ejemplo, y el loguito me lo ponen verde, o sea, no lo entiendo, pero en este caso, bien, correcto, uniforme, os comento, no es un bordado muy grueso, por si, yo que sé, os lo preguntáis, el, el Jordan de aquí, no es un bordado muy grueso, y este tampoco, pero bueno, por lo menos, es de buena calidad, y también lengüeta por dentro, que bueno, el material de dentro no me convence mucho, pero bueno, aceptable, al final, tampoco le voy a pedir mucho, y luego tenemos la parte de dentro, que no hay loguito de Jordan, pero bueno, por lo menos, también veis la parte de dentro del par, quiero seguir con la lengüeta, porque tenemos tela, todo esto de aquí, de dentro es tela, a ver si se puede apreciar esto de aquí, de buena calidad, no voy a poner pegas aquí realmente, y quiero seguir con la parte de dentro, la parte de dentro tiene poquita tela, porque es todo aquí, pero lo poco que tiene, me parece correcto, no me parece de mala calidad, muy contento, y ahora sí, la parte de atrás, tenemos esto para engancharlo, que bueno, viene bien, guay, esta tela es de buena calidad, me recuerda, bueno, de buena calidad, me recuerda a una mochila, que tiene esto de aquí, así que guay, correcto, y luego tenemos la parte de atrás con el 23, esta forma, no sé, comentadme, que os parece de todo el par, que es lo más bonito que os parece, la parte de atrás, el loguito, estos detalles de aquí, bueno, que son típicos, pero bueno, lo de Air Jordan, comentadme que os parece, que es lo que más os gusta, y quiero comentaros, imperfecciones, por así decirlo, no viene nada abollado, lo único, así a comentar, es esta parte de aquí, que os he comentado antes, de que viene un poco abierta, luego, por tema de cosidos y de construcción, bueno, no está mal, ahí, correcta, un 5, por lo menos, no se aprecia en malos cortes, eso es de agradecer, así que, y quiero comentaros la parte de la suela, la suela me parece espectacular, creo que lo mejor del par, pero bueno, al final es la suela, no se va a apreciar, obviamente, porque pasa andando, pero bueno, por lo menos veis y también escucháis la suela, me parece muy bonita, brutal, así que, de lujo. Comentaros también la talla, yo aquí sinceramente os recomendaría vuestra talla habitual, yo soy 43, 43 en este caso, ya que es una zapatilla que no se puede ensanchar mucho, por lo que estoy viendo y tal, es un poquito más apretada de lo normal, no es que sea muy apretada, entonces, tu talla habitual, en este caso, no te vas a complicar la vida, si más o menos, así que... Y ahora sí, por último, el par izquierdo, como podéis ver, en un principio, por lo que he visto, no tiene nada malo, como podéis ver, la parte de la punta está perfecto, nada de rayones, nada de holguras, nada raro, el par os va a venir así, perfecto, y luego también la parte de dentro, aunque bueno, tengo, bueno, es verdad que lo he quitado, la parte de dentro os viene esta, este cartoncito aquí, pero bueno, así lo veis, y también el lengüeto también la veis, mucho más de cerca del par izquierdo, y la parte de atrás mucho mejor, así que no vais a ver hilitos, pegamento, ni nada por el estilo. Muy contento con el par, hasta aquí el vídeo de hoy, dale like si te ha gustado, comparte el vídeo para que más gente lo pueda ver, suscríbete, que no sé qué haces, que no estás suscrito, junto a la campanita, ya que estoy subiendo vídeo diario, prácticamente este mes de julio vine cargadito de zapatillas, así que no te pierdas nada, ya que pocos youtubers te van a subir zapatillas que salen, así que también tenéis mi review, mi opinión, mi humilde opinión, aunque tampoco soy un experto, y tenéis una forma de apoyar, por si me podéis apoyar desde más baratito a más caro, donde también tenéis sorteos, opciones también para ganar vosotros, así que poquito más, muchísimas gracias y chao.